Domingo, mañana. Sí, mañana 20, en el Salón Auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María, en el horario de 10 a 12, se presenta la doctora Alexa Ratazzi, una prestigiosa médica neuropsiquiátrica que viene a hablar de autismo. Cristina, bueno, viene a hablar de autismo y hay muchas personas que se preguntan, ¿qué es el autismo? El autismo es una alteración en el neurodesarrollo que principalmente afecta a las áreas de la sociabilidad y de la interacción social. Cristina, bueno, ¿usted tiene un familiar que sufre de este trastorno? Mira, afectado directamente no, pero bueno, hace mucho que estoy en este tema, que estoy en este camino, ¿sí? ¿Y qué te llevó a acercarte a este camino, Cristina? Esto, ¿no? Tengo un hijo que en su momento fue diagnosticado, si bien el trastorno del espectro autista, al ser un trastorno, no es una enfermedad, es una condición, pero, digamos, con un abordaje especial, con un mayor conocimiento, porque mientras más conocemos, más aprendemos, se puede llegar a lograr una vida totalmente igual que cualquier otra persona, ¿sí? Ellos pueden adquirir habilidades que les permitan desarrollarse y llevar una vida normal. Exactamente. Cristina, ¿y cuáles son los primeros síntomas? ¿Cómo te fuiste dando cuenta de que sufrías de este trastorno y que quizás tu experiencia les pueda servir a otros padres que hoy quizás tienen su bebé y que tienen que prestar, bueno, cierta atención para saber si sufren este trastorno? Uno de los principales síntomas del autismo, ¿no? Es la falta de comunicación, ¿sí? Y el autismo es muy variado y se presenta con distintos, como hablábamos, de distintos síntomas, ¿no? Generalmente cuando un niño a los dos años no se comunica, dice dos o tres palabras, tiene situaciones que son atípicas a los niños de su edad, estamos ante la presencia de que algo está pasando, ¿sí? Generalmente en la familia tratamos de no mirar esto y decimos, bueno, mira, no habla porque lo mimamos mucho, le gusta estar solo, pero bueno, son cuestiones, cuando hay dificultades en el aprendizaje, es para mirarnos, ¿cierto? Es para revisar, es para consultar con un neurólogo, ¿no? Generalmente nosotros siempre decimos que los pediatras deberían tener esta mirada y ver que cuando algo no está en el desarrollo normal de un niño, ver qué pasa, ¿sí? Ver qué pasa, ¿por qué? Te cuento, Marcos, que el autismo mientras más temprano sea diagnosticado y tratado, puede obtener resultados buenísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque durante los primeros seis años de vida, la neuroplasticidad, que es lo que nos ayuda a aprender, es muy flexible, ¿sí? Es muy plástica, se puede enseñar y se aprende mucho más qué pasaba esa etapa. No quiero decir que después de esto no se aprenda, pero se aprende con mayor lentitud. Por eso la importancia del diagnóstico temprano y la atención temprana, los abordajes, porque hacer un síndrome que presenta dificultades en todas las áreas, generalmente, la comunicación, la interacción social, como te dije antes, el aprendizaje, sobre todo las cuestiones sensoriales, todo lo que tiene que ver con los sentidos, están afectados, se afecta el sentido del gusto, ellos no comen de todo, se afecta el sentido del olfato, del oído está totalmente agudizado. Entonces, tratando todo esto en conjunto, cuando el espectro se va abriendo, no digo que se retira, pero se va abriendo, ellos comienzan a disminuir estas alteraciones y pasan a, bueno, a tener una vida como nosotros, ¿no? Es decir, se abre el tema de la alimentación, comienzan a comer de todo, ya no está esta gana de aislarse, sino que tienen ganas de estar entre la gente, cambia muchísimo, es importante el abordaje. Muy importante. Eso es lo importante. Gisbert, te hago una cosa, ¿cómo se diagnostica el autismo? ¿Hay algún estudio médico, hay una prueba médica? ¿O es solamente esto de observar su conducta? No, no, la doctora Rata, sí, es una investigadora sobre el autismo, ¿no? Ella hoy, a nivel internacional, se dedica a difundir sus investigaciones, que, por cierto, en nuestro país, gracias a esto, se han logrado grandes avances en los casos diagnosticados. Se diagnostica mediante pruebas, ¿sí? Nos van a preguntar quiénes las hacen. Bueno, quiénes las hacen son generalmente un equipo conformado por terapeutas, que sea psicóloga, psicomotricista, para ver este tema, lo que te contaba del tema sensorial, o una fonoaudióloga, es un equipo interdisciplinario, quien evalúa al niño y quién, o al adulto, y quién diagnostica. Bien, bien, bien. A esto, bueno, hay que comenzar a también decirle a la sociedad, ¿no?, de que se acerque, más allá que diga, bueno, en mi familia no existe nadie con este trastorno, pero acercarse, porque también tenemos que aprender como sociedad, ¿no?, educarnos para convivir con personas que sufren este trastorno. Porque me imagino, Cristina, que se debe tratar de alguna manera en especial, ¿no?, el autismo. Sí, sí, totalmente. Y, mira, Marcos, hoy uno de cada 59 niños es diagnosticado con autismo. El autismo en los últimos 10 años ha crecido un 700%, su diagnóstico. Aún no se conoce la causa que los genera. Se hablan de condiciones climáticas, se habla también de una carga genética, pero no se conoce. Yo creo que hoy todos tenemos un familiar o tenemos un alumno, tenemos un vecino, el hijo de un amigo, un compañero del colegio que tiene autismo. El papel de la sociedad es sumamente importante, porque como yo me abra a la otra persona emocionalmente y para el diálogo, también voy a facilitar la comunicación de esa persona, ¿sí? Por eso, sí. Entonces, yo creo que en un entorno favorable es increíble lo que puede lograr un niño o un adulto con autismo. Tenemos que hacerle un lugar en nuestra sociedad porque les pertenece y porque les corresponde, ¿sí? Entonces, por eso, te agradezco que invites a toda la comunidad. Es que es así, porque muchos pensamos que, bueno, esto es que se hagan cargo los padres y los profesionales, y no es así. Porque esos niños son parte también de esta sociedad. Yo no sé cuántos niños, o no tan niños, pero también personas ya mayores en nuestra colonia de Carolla, en Jesús María, que sufren este trastorno, y que ni sabemos ni conocemos, porque son datos por ahí que nunca se habló, porque son temas que por allí la sociedad no habla del autismo, no habla de este tema del trastorno, ni sabemos quién los padecen. Y como sociedad debemos comenzar a aprender a convivir con los adultos mayores, a convivir con las personas y niños que sufren estos trastornos, y con la familia, con esos padres, acompañar a esos padres que tienen que saber llevar con éxito este nuevo aprendizaje. Porque estos papás, me imagino que deben también que aprender mucho más que cualquier otro padre, ¿no? Sí, sí, por eso, por eso la invitación es para todos. Para los padres, porque como padres, mientras más conocemos, más podemos ayudar, ¿sí? No podemos ayudar en el autismo si no conocemos el autismo. Ayudar desde una mirada, Marcos, como un desafío, ¿sí? Y a ver, yo puedo en esto, yo voy a ser capaz, yo voy a poner en el tratamiento de mi hijo, de mi alumno, lo mejor de mí para ayudarlo. Porque la discapacidad no, a lo mejor no la mirás hasta que no te toca, ¿no? Exactamente. Como digo siempre, y nunca sabes cuándo te puede tocar. Exactamente. Cristina, ¿se sabe más o menos cuánto, porque recién hablabas de datos de uno cada 59 niños. En Colonia Carolla, Jesús María, ¿se sabe más o menos en qué número porcentaje padecen este trastorno? No, vos sabes, Marcos, que el último censo de discapacidad fue en el año 2010, donde se estimó que a nivel nacional, provincial, departamental y regional, se habla de un 10%. Hoy se habla de un 12% porque ese 2% más que se agrega pertenece a la discapacidad mental y pertenece al autismo. No tenemos registro porque no hay censos de personas con discapacidad. En nuestro grupo somos aproximadamente 20 madres, que estamos colaborando, que invitamos a todas las madres a participar. Pero bueno, en esto también hace falta algo muy importante, que es el poder aceptar el diagnóstico, ¿no? Y el poder respetar a la familia cuando necesite comunicarse con otras familias y saber que las estamos esperando, ¿no? El diagnóstico es un cambio, ¿no? Y a veces es un duelo. Un duelo que tiene que servir para aceptar la situación y comenzar un nuevo cambio, ¿no? Porque cuanto más rápido lo hagamos y podamos salir de ese duelo, mucho más rápido vamos a poder tomar una acción, ¿no? En Colonia Carollo, Jesús María, creo que Colonia Carollo aproximadamente tiene 26.000 habitantes, así que imagínate si hablamos de uno cada 59, cuántas personas tenemos, ¿no? Sabemos que hay adultos hoy con autismo que han sido diagnosticados a lo mejor con otro diagnóstico, porque en ese tiempo no se hablaba de autismo, ¿sí? Y diagnósticos de hoy para zonas adultas en Colonia Carollo que se están revirtiendo y que nos están diciendo, sí, vos sabés que después de 20 y pico de años encontraron que tenía un trastorno generalizado del desarrollo, que es autismo, ¿no? Es un trastorno en conjunto, así que, por suerte, en la zona nosotros contamos con una psicóloga que es especializada en autismo, que es la licenciada Cecilia Moreno, ¿sí? Ella, la verdad que le ha dado un vuelco favorable a Colonia Carollo, ya está atendiendo aquí y ha evitado que muchas familias viajen a Córdoba. Pero también los profesionales de la zona se están capacitando en autismo y eso es muy bueno. Está muy bueno, se está hablando, se está capacitando y eso es lo bueno porque no existe actualmente un tratamiento farmacológico específico para el autismo, pero sí la educación y el apoyo social son los principales medicamentos hoy para este tratamiento, ¿no? Sí, Marcos. Yo te contaría, los compañeros del colegio son terapeutas excelentes, ¿no? Porque lo que ellos no se animan, los compañeros ayudan. Exactamente. Y después lo hacen como uno más. Exactamente, bien. Bueno. Que los chicos se incorporen todo eso, ¿no es cierto? Sí, 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 está bueno. Bueno, Cristina, entonces volvemos a repetir la invitación entonces para mañana. Para mañana. Bien. En el salón auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María. Bien. Empieza a las 10 de la mañana, o sea que tienen que estar minutos antes para... Sí, para inscribirse. Para inscribirse y demás. ¿Esto es también con certificado? Sí, sí, es con certificado de asistencia firmado por la doctora Alexia Zatati. Muy bien. Así que, bueno, invitamos a toda la sociedad a que se acerquen entonces a esta charla capacitación que se va a llevar a cabo mañana, domingo, a partir de las 9.30 hasta el mediodía, ahí en el salón auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María, que está al frente de la Plaza Pío León, ¿no? En la calle Tucumán, 255. Así que, bueno, ahí va a estar Cristina y las 20 madres que conforman a este grupo, que se llama Una Mirada Diferente. ¿Así es, Cristina? Así es, Una Mirada Diferente. Bien. ¿Hace cuánto que se conformó este grupo y por qué le pusieron este nombre? En el 2016 se conformó el grupo. Le pusimos este nombre, perdón, porque dijimos, son diferentes, pero no son distintos, ¿te das cuenta? Son diferentes. Quisimos darle una mirada diferente al autismo porque siempre se le da desde una mirada como si fuera una carga, ¿no? Como si fuera algo malo. Y son diferentes, nada más, Marcos. Vos los ves y tienen un razonamiento distinto. Por ejemplo, en ellos la mentira no cabe, entonces dijimos, son diferentes al mundo. Yo creo que es muy lindo conocer a una persona con autismo. ¿Cómo llegas a amarlos tanto, tanto? Sí, 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 sí. Se emociona. Sí, bueno, eso es lo importante, ¿eh? Sí. Bueno, y a toda la sociedad que se acerque para poder acompañar. Y porque muchas veces está esto, ¿no? A mí nunca me tocó, no me va a tocar. Pero nunca sabemos. Y a veces podemos ayudar tanto, quizás no nos toca de cerca a un familiar, pero quizás a un vecino, a un conocido, a nuestro mejor amigo puede estar llevando adelante, ¿no? Bueno, esto es de tener un familiar con autismo y, bueno, qué lindo que entre toda la sociedad podamos acompañar a estas familias, a estos padres y poder integrar a estos niños a la sociedad. Porque ya que el autismo hoy por hoy no tiene cura, pero sí podemos mejorarle la calidad de vida, primero gracias al diagnóstico y al tratamiento temprano, como decía Cristina. Pero principalmente con buena educación y capacitación y por eso te invitamos mañana a ir a la sociedad rural para que asista a la charla, para que asista a la capacitación que va a estar dando la doctora Alexia allí en el Salón Auditorio de la Sociedad Rural. Bueno, Cristina, muchísimas gracias y, bueno, esperemos que mañana más madres se sumen y que la sociedad toda comience a involucrarse y a conocer un poquito más sobre este tema, sobre el autismo, para que podamos mejorar como sociedad, pero principalmente para poder abrir este lugar también para estos niños. Bueno, Marcos, yo te agradezco el espacio, la difusión y, bueno, los esperamos a todos, ¿sí? Te esperamos, Marcos, para que vayas y conozcas a la doctora y le puedas hacer una nota. Hacemos una nota. Bueno, Cristina, muchísimas gracias, ¿eh? Que tengas buen domingo. Igualmente, que tengan buen fin de... Muchas gracias. Hasta pronto. Cristina Villalba, integrante del grupo que está organizando esta charla que se va a llevar a cabo mañana en el Salón Auditorio.